Vamos a ver, conectamos el móvil al ordenador con el cable USB El móvil ha sonado porque se acaba de conectar Entonces hay que asegurarse de que el móvil no esté en espera porque si no, no sale esto, ¿vale? Por eso antes, estábamos esperando y no salía porque estaba bloqueado Entonces, lo que hacemos siempre es importar imágenes No apuntes porque todo esto se está grabando Todo esto lo vas a poder ver todas las veces que quieras Y alguna más Buscando imágenes y vídeos Está buscando, yo lo dejo Se encontraron tres imágenes y vídeos que son las últimas fotos que tú has hecho Aquí se pone el nombre de la carpeta donde se van a guardar las fotos que se van a importar Les voy a poner, por ejemplo ¿Qué le pongo? Academia, por ejemplo Y le doy a importar Obviamente esta vez va a tardar mucho menos que las otras veces porque son solamente tres fotos ¿Vale? Ya está Aquí están las tres fotos Esto, ni caso Aquí están las tres fotos Y se abren automáticamente con la galería fotográfica de Windows Voy a ver dónde están realmente las fotos ¿Vale? Imagínate que me voy Cierro el ordenador Vuelvo mañana ¿Dónde están las últimas fotos que importan? Voy a ver si están aquí en iPhone Sí Ahí está Academia Y ahí están las tres fotos Si la quiero ver más grande le hago doble clic ¿Vale? Y ya está Siguiente foto Siguiente foto ¿Vale? Bueno Eso es una cosa ¿Vale?